La entrevista de fiesta en montaña ¿Qué te digo? Qué raro, tía ¿Qué te ha grabado aquí? Me manda tú lo del boca Señores, acabamos de llegar a Leitariegos Restaurante Leitariegos Aquí, en el puerto de Leitariegos En Asturias Estamos a punto de degustar El cocido madrileño Las terceras jornadas De cocido madrileño en Asturias Aquí, en Leitariegos Y con My Love, que está aquí Pero mira qué paisaje Mira qué paisaje Qué maravilla El brillo, el brillo Queridos amigos, fans, anti-fans Brindamos desde el puerto de Leitariegos Restaurante Leitariegos Aquí, en Asturias Brindamos con vino de cangas Como no podía ser de otra manera My Love, quiero ver tu carita Bueno, vamos a disfrutar de la presentación De las terceras jornadas Del cocido madrileño Oye bien, madrileño en Asturias Aquí, en el restaurante Leitariegos De la mano de nuestro querido Antonio Cosme Así que ahora vamos a echarle un vistazo A las vistas Creo que están hablando ya Mejor pote del mundo Y resulta que el primer año que se presentó Quedó el segundo Pero la segunda vez que se presentó Quedó el primero Y tenéis ahí el cartel El mejor pote asturiano El campeón de España El de Héctor Cosme Un buen aplauso Y por ello Antes de nada Nosotros que le leamos Un fantástico alza Muertos de frío Y os voy a preparar un pote Y para los asturias que vienen calentines También lo tenemos aquí Y como hicimos el año pasado Vamos a probarlo Habrá que degustar ese pote No hay ganadmía de Leitariegos Y solamente comerse cocido Hay que probar también Lo de Leitariegos auténtico El arraigado de las finales De platos que trabajamos a diario En carta Y bueno Al final de las jornadas Son muy bien días Vamos a estar dándole caña cocido a todos Uno de los vinos de revelación De Cangas de Narcea De la D.O.P. de Cangas de Narcea Y tenemos la suerte Tenemos ahí a José María con nosotros Presidente de la D.O.P. de Cangas de Narcea Y dueño de las bodegas Martínez Parrondo Que es el vino que va a maridar Tanto ahora en barra nuestro pote Como en mesa el cocido Vamos a probar un poquito lo que hacen Que lo hacen bien de verdad Muy bien ¿Va a hacer? ¿Va a hacer? ¿Va a hacer? ¿Va a hacer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Él? En la comida Nos va a hacer una cata especial Pero lo primero de todo es La pregunta personal Bueno Iniciamos con Iniciamos con un pote asturiano Un pote asturiano Que luego les voy a contar en el blog Sus ingredientes Pero está buenísimo ¿Por qué es un vino para guardar? Vale Esto lo que estoy haciendo No es casualidad ¿Vale? Yo llevaba O sea Como bodega Por mi Llevo dos años Elaborando Pero Elaborando Llevo También Una generación Tengo Esto Lo llevo ya Elaborando Yo creo que Representaría un 5% Para De 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 A nivel mundial Un pote asturiano Se hace Con una serie de proveedores Comprometidos Con la calidad Del primero al último Todos son esenciales Entonces En este caso Tenemos la suerte De consultar Con proveedores De Elaborando Este tiene una finca En Arevalo En la zona De la moralla Návila Aquí dicen Que es una comaca Chiquita Y Elaborando